Nos encontramos aquí en el boulevard Adolfo López Mateos, en donde hace unos momentos se suscitó un accidente automovilístico, el cual tuvo daños materiales y entre personas no estuvo tan grave. Vamos a ver de qué se trata. Vamos con la información. Bien, y el accidente que se acaba de suscitar hace algunos momentos, nos informan fuentes extraoficiales que fue debido a exceso de velocidad. Se le recomienda a la ciudadanía manejar con precaución, tomar sus medidas, su tiempo, para no realizar estos percances que, al final de cuentas, cuestan caro. A debido a este accidente, se informa también que se suscitó un gran tráfico aquí en el boulevard Adolfo López Mateos, con imágenes de Alberto Núñez para México Explorer, Luisa María Pino.